Desde este 2 de mayo y hasta abarcar los cupos asignados, las personas interesadas en aplicar el curso teórico que imparte la Dirección General de Educación Vial del MOB para personas iletradas podrán realizar la matrícula para asistir a clases durante el mes de junio. Esta modalidad de curso teórico de manejo se brinda para personas que no hayan aprobado el segundo ciclo de educación general básico, o sea, el sexto grado de escuela, condición que deben certificar. Se aplica para personas que aspiren a una licencia particular y para transporte público. De esta manera, del viernes primero al viernes 20 de junio, se impartirá dicha capacitación en las sedes de Río Claro y Pérez Celedón, por lo que se recomienda a los interesados de lugares cercanos a estas sedes Aprovechar la oportunidad para desarrollar el curso que concluye con la prueba teórica de manejo. El curso para iletrados tiene una duración de un mes con dos clases semanales de asistencia obligatoria. El costo es de 5 mil colones, monto que incluye en la última sesión la aplicación de la prueba teórica. Ambas actividades, el curso y la prueba teórica, se realizan acorde a las necesidades de esta población. Tanto el pago como la matrícula pueden realizarse a través del sitio web www.educacionvial.go.cr en la pestaña de servicios. Los requisitos como parte de lo que tiene que presentar el interesado es el primer día de clases, una certificación emitida por la Dirección Regional de Educación correspondiente, donde certifique que no concluyó estudios primarios, primero y segundo ciclo, además del recibo del pago de derecho de matrícula emitido por el Sistema Bancario Nacional y un documento de identificación. En el caso de ser extranjero, debe presentar certificación del Ministerio de Educación del país, de procedencia avalada por el consulado y embajada del país de origen, indicando su condición de estudios incompletos en primaria, cuyo idioma debe ser español. Asimismo, el interesado debe firmar una declaratoria jurada aportada por Educación Vial. Todos los documentos deben ser vigentes y en perfecto estado. Finalmente, es importante recalcar que la asistencia a elecciones es obligatoria, con derecho a justificar solo los siguientes casos por motivo de salud, citación judicial y muerte de pariente cercano.